Y así podemos tener un zapato con excelente diseño ¿Qué fue Chips? ¿Ustedes creen que vale la pena pagar 7 veces más por una prenda de cualquier ropa? Ya pues, yo tampoco lo sé Es por eso que el día de hoy lo vamos a averiguar como todos unos Chips Entonces el día de hoy nos vamos a encargar para hacer ese análisis entre un zapato caro y un zapato muy barato Uy, no sé si escuchan mi voz Las consecuencias de estar enfermo Pablito clavó un clavito ¿Qué clase de clavito clavó Pablito? Quiero hacer este video porque hace meses me regalaron estos zapatos Y la verdad no los he usado porque tengo miedo a que se dañen Justamente porque son un poco cariñosos Entonces, no sé si eso les ha pasado a ustedes que cuando les regalan alguna ropa O se compran algo caro, es como que lo tratan de cuidar al máximo Y no sé si han puesto a pensar qué es lo que determina el precio de una prenda de ropa Quizás sea la calidad, la comodidad o quizás sea solo la marca En fin, cuando tienen ese artefacto que es muy caro No tratamos de cuidar como que al máximo Cuando tenemos ese artículo o prenda que realmente es muy cara Nosotros a veces lo pensamos dos veces antes de usar Porque analizamos primero hacia dónde vamos a ir Si se va a ensuciar O si es solamente para echar pinta No sé, o sea, en verdad tengo muchas ganas de usar este zapato Pero, o sea, como que esa barrera Entre cuidarlo o no Me impide como disfrutar de él Entonces por eso vamos a hacer una comparación Entre un zapato caro y uno barato Para hacer esa comparación vamos a ir en busca De un zapato pero súper barato Que se puso muy de moda en mi colegio Y en muchos colegios que hasta ahora lo siguen usando Un zapato que es todoterreno Te sirve para jugar fútbol, básquet, boli Te sirve para echar pinta Y aún así no se daña Hasta que por fin los conseguimos Así que para hacer este análisis nos vamos a fijar en tres cosas Por calidad Pues con respecto a la calidad va a depender siempre de la persona Y el uso que le vaya a dar Por ejemplo O sea, si nos fijamos bien en este zapato Que es del caro No fruto mi mano pues O sea, le siento Sinceramente le siento un poco débil En cambio este que es del barato Pues, o sea, yo creo que si le pasaríamos con una navaja Y no pasaría nada Ahora también, o sea, el peso es muy importante Porque este es mucho más liviano que este Aparentemente este se ve más grande Pero este zapato Si, si es mucho más pesado Entonces la cuestión de calidad puede ser muy subjetiva Porque este zapato puede estar diseñado como para que tú lo hagas pedazo Pero en cuestión de este zapato Obviamente yo creo que es más para usos un poco más exclusivos Creo que con este no hay chance de que te hagas pedazos Y porque se te va a romper al día Entonces por eso, dependiendo del uso La calidad, obviamente La de los dos Yo creería que es muy buena Por comodidad A ver, por cuestión de comodidad Obviamente también va a depender de muchas cosas El zapato caro le siento mucho más esponjoso Creo que es por la suela A veces dicen que es de aire No sé, yo no soy experto en eso Y pues con respecto al zapato barato No es molestoso Tampoco es que incomoda Me gustó más caminar con este, sinceramente Obviamente también va a depender del uso que tú le des Es decir, si con este zapato quieres jugar fútbol Patear Hasta revolcarte y todo eso Pues no sería tu buena opción Este sería tu gran opción Ahora, como yo soy una persona que a mí me gusta caminar bastante Este zapato creo que me ayudaría mucho No me dolería tanto los pies Y sería algo más, mucho más esponjoso Entonces por comodidad Igual va a depender del uso que le dé la persona Eso ya los dejo a su consideración Por diseño Por diseño, obviamente también depende de muchos factores Y principalmente, otra vez Depende de la persona En el caso que tú seas una persona completamente simple Que no le guste ningún Ningún artefacto Nada, ningún cambio Pues Esta sería tu opción Como ahorita estamos juzgando el diseño Pues en lo personal A mí me gusta Obviamente mucho más esta Porque Es azul Tiene sus relieves Tiene su suela chévere Y hasta color naranja Marcador Y así podemos tener un zapato con excelente diseño Porque aquí tú puedes plasmar tu personalidad Mi champ En conclusión No te fijes en pendejadas Elijas del barato O elijas del caro Tu personalidad es Quien lo usa Porque no es que usas Es Quien lo está usando En fin En este momento vamos a hacer una encuesta En Instagram Estoy como Damián Bernal F Ahorita mismo Que fue champs Ahorita estamos haciendo justo un video De Zapato barato Versus Zapato caro ¿Cuál prefieren ustedes? ¿O qué opinión les da todo eso? Y pues ahora Más importante saber lo que tú piensas ¿Qué importa más? Para elegir un zapato barato O un zapato caro Puedes dejarme en los comentarios Y en Instagram obviamente también Entonces con eso mis champs Con esto termina Este video ¿Ustedes qué prefieren? Dale me gusta Comparte No te olvides de comentar De seguirme en Instagram Sin nada más que decir Y muchachos Si se quieren ganar estos zapatos De este champion Pues lo único que tienen que hacer Es suscribirse ahorita mismo Y seguirme en Instagram Para hacer un sorteo Para ver si lo regalamos O lo donamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!